Buenas noches. Ah, qué bueno que llegaron para que podamos cenar juntos. Ahora siéntense, los dos a la mesa. Oí que hiciste un trato con Nesip. Nefes me lo dijo. Gracias a Dios hay gente que busca maneras inteligentes de hacer las cosas. Digamos que tu solución inteligente funciona. Digamos que puedes probar la violencia. Digamos que recuperaremos a Jijit. Vedat será como una bomba a punto de explotar. ¿Qué pasará si se vuelve loco y envía Nesip a esa prisión? ¿Qué pasará? Tajir, podemos recuperar a Jijit con este plan. Pensemos en eso más tarde. No se puede hacer planes basados en probabilidades. Incluso debes calcular la velocidad del viento para no perder el objetivo. Como sea. Tú eres más veloz que un rayo. ¿Por qué te importa tanto la velocidad del viento, muchacho? Paciencia, Tajir. No, no puede. No, no puede. Para, que sea. No puede. No puede. No puede. Mi problema y mi cura eres tú que puedo hacer Bien, mañana será otro día. Que duerman bien. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y no piensas despertarte. ¿Me ves? Vamos, vamos, despierta. Me ves. Oye, despierta. ¿Qué pasó, Tajir? Ya es de día. ¿De día? Sí, lo es. Tú me dijiste que yo soy tu problema y también tu cura, ¿no? Bueno, entonces ahora soy tu cura. Hay que levantarse. Entonces serás mi problema otra vez. Insistirás en irte. Veo que conoces muy bien a tu esposo. No empieces otra vez. Y no le digas a Giyit sobre irnos. ¿Por qué, Nefes? Hice mal, debí mentirle. ¿O ahora crees que yo debería preocuparme por tu hijo? Basta, Tajir. Muy bien. ¿Puede salir un segundo? Necesito cambiarme. No me voy a ir. Y vamos a solucionar esto. Bien. Como quieras. No sigas. Ya me voy. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar. Buenos días. Buenos días, pero... Tajir, ¿a dónde vas? ¿Y ahora qué pasó con esos dos? Tajir, soy tu esposa. Dime a dónde vas. Por supuesto que sí. Mi esposa hizo una pregunta. Y por supuesto que la voy a responder. Semil saldrá hoy de prisión. Quiero hablar con él antes de irnos. Quiero que él esté junto a su familia para no tener que preocuparme por ellos. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sigue hablando de irse. Lo golpearé la cabeza ahora. Tajir, ¿recuerdas que hicimos una apuesta? ¿Qué apuesta? Con un balón de fútbol. Mamá, ¿por qué no estás jugando? ¿Tu madre sabe de fútbol? Claro que sí. Mi mamá es experta dominando el balón. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas veces puede hacerlo? ¿Una? ¿Ninguna? Veinte. Veinte. Seguro, eso no lo creo. No eres competencia. ¿Con qué con esas, eh? Adelante. Hago lo que quieras si lo logras más de cinco veces. Pero si llegas a fallar, aceptarás lo que hablamos anoche. ¿Lo prometes? Lo prometo. Yuyit será el juez. Creo que hiciste un maltrato, Tajir, porque vas a perder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Me pasé, disculpa. Habíamos dicho veinte, ¿verdad? Supongo que me dejé llevar. Lo siento. Yo te lo advertí, Tajir. Mi mamá es muy buena. ¿Y entonces qué quieres? Gané esa vez y no te cobré nada. Ahora lo hago. No nos iremos, nos quedaremos. Nefes, no tomaremos una decisión tan importante basándonos en un balón. ¿Por qué? ¿No me ibas a llevar a la fuerza con esa ridícula apuesta? Tajir, estás entre la espada y la pared. ¿Qué ha hecho, Nefes? Porque ningún hombre de bien deja de cumplir su palabra. Hermano, no la envalentones. Nos iremos del país, pide otra cosa. Ya dije lo que quiero. Ah, pero si el loco Tajir no cumplirá su palabra, dilo ahora. Así todos sabremos que no eres un hombre de bien. Oye. En conclusión, ¿vas a sufrir las consecuencias o cambiarás de opinión? Ay, contigo no hay cómo. ¿Tu respuesta? Está bien. Pero si percibo un poco de peligro, te ataré de las manos y nos iremos de aquí enseguida. ¿Me oyes? Trato hecho. Chocas a los cinco. Ah, qué bonito. Te faltó mi madre. Chocas a los cinco con ella. Todos me hacen la vida imposible. Chocas a los cinco. Todos me hacen la vida, y nos iremos en la self-too. Chocas a los cinco. Chocas a los cinco. Tchao a los cinco. Chocas a los cinco. Chocas a los cinco. Gracias.